Noches oscuras Noches oscuras, no saldrá la luna hoy La lucha es dura por ser el que soy Almas desnudas, cuerpos a mi alrededor Batallas crudas en mi corazón Miedos y dudas crecen con la adversidad La fe se anula ante su maldad Líneas difusas nublan esta realidad Rapaz que luchan por la gran ciudad Por defender mi mundo Por siempre regresaré Seré el rey de esta edad Seré el rey de esta gran ciudad Seré el rey y esperar Seré el rey y no poderte amar Noches oscuras Almas desnudas dispuestas a luchar Miedos y dudas Es el infierno Seré el rey y esperar Seré el rey y no poderte amar Miedos y dudas Miedos y dudas Miedos y dudas M ästernes y dudas karter Indicator Miedosų udas Si algo a lo que renuncias, al temprano que debes pagar, sin saber cuál será tu vida, perderás tu importanidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!